Mi querido cibernautas, una vez más aquí conversando con esta su amiga, profesora, la doctora Julia Sáenz. Gracias a todos aquellos países que hacen el favor de escucharme. Estados Unidos, Colombia, Brasil, Perú, Ecuador, Bolivia, Guatemala, mi segunda patria, México. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Mis queridos estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá. Mis queridos estudiantes de la Facultad de Derecho de la UNACH. Vamos a hablar hoy sobre una figura delictiva muy, muy, muy interesante que es la, el delito de violación de sellos públicos. Vamos a compartir pantalla. Vamos a tratar de hacer una cápsula educativa breve. Violación de los sellos públicos. Esto tiene que ver con los delitos de la administración. de la administración pública porque afecta a la administración pública, porque afecta a la administración pública, porque es un mandato que emite un representante de la administración pública, un servidor público, y se violenta, no se cumple, entonces afecta a la administración pública. Vamos a ver qué es lo que nos dice la normativa panameña, penal panameña, para que podamos luego hacer una comparación con el derecho internacional y con el derecho comparado. ¿Dónde se encuentra ubicado? Se encuentra ubicado en el capítulo octavo, bajo la denominación delitos de violación de sellos públicos. Acuérdense ustedes, así, hablando en términos generales, que el sello es una marca, así, un, estructurando un marco conceptual sencillo. ¿Qué nosotros podemos entender por sello? Una marca, una marca que es el, una marca que se convierte en el distintivo de algo. Ese es un sello. Cuando ese distintivo corresponde a una institución pública, a una institución que representa al Estado, entonces estamos hablando ante sellos, estamos hablando de sellos públicos. Cuando ese sello público se coloca y sin consentimiento de la autoridad competente, se rompe, se daña, está el delito de violación de los sellos públicos. Si usted se fija en el recuadro, aquí vemos a un policía colocando aquí una marca para cerrar esta puerta con indicativo que no se puede pasar. Eso se convierte en, eso es un ejemplo de un sello público. Y hay una hoja, un letrero. Acá vemos que se están colocando en las bancas de un parque que es público unos sellos que indican aquí usted no puede entrar, ya sea que se está cayendo, ya sea que ahí se cometió alguna fibra elitiva, que ahí se levantó algún lugar, algo. Esos son ejemplos, esas marcas, esos papeles que parecen como un masking tape, son ejemplos de sellos públicos. Esa especie de cadena, de cincho plástico, es otro ejemplo de sellos públicos. El artículo, ellos están contemplados los artículos que van del 361 al 363, que es lo que nos hablan estos artículos. Pero el artículo 361 me maneja el tipo penal básico de la figura delictiva bajo estudios. ¿Qué es lo que dice ese artículo? Dice lo siguiente. ¿Quién viole? Fíjese, estamos en el tipo penal. Cuando usted quiere saber en qué consiste la figura delictiva, váyase al tipo penal de la norma. Si usted en ese momento se le olvidó, ¿cómo distingue el tipo penal? Es la parte de la norma jurídica que no contempla la sanción que describe en qué consiste la conducta de visita. Usted identifique primero la sanción, la parte donde está la sanción, para que usted pueda advertir que lo que queda es el tipo penal. Bien, dice, quien viole, destruya o desprenda envolturas, sellos o marcas colocadas por autoridad competente, que yo le decía un rato, para conservar o identificar un objeto. Fíjese aquí, puede ser para conservar la banca, identificarla acá, proteger lo que está ahí en ese lugar, puede ser negocio, puede ser vivienda. Será sancionado con prisión de uno a tres años o su equivalente en vías multas o arresto del fin de semana. Y aquí me hablan de un agravante específico en la segunda parte de esta norma, cuando me dice si el autor tiene la obligación de custodiarlos o conservarlos. La sanción aumentará en la mitad de la pena. Bien, entonces nosotros tenemos aquí ese tipo penal básico, violar es que irrumpa abruptamente, destruir que lo rompa, lo dañe, o quite las envolturas del lugar y entre. El 362 me habla, quien sustraiga, oculte, cambie, destruya o utilice objetos, registro o documentos que hayan sido confiados a la custodia de un funcionario o de otras personas destinados a servir de prueba ante autoridad competente que sustancia un proceso. Aquí la prisión será de dos a cuatro años, a usted le han dado en custodia cosas que se requiere en un proceso legal. Ya sea penal o de cualquier otra naturaleza y usted lo oculta, usted lo sustrae, usted lo destruye. Puede ser un objeto, puede ser el registro, un libro donde va el registro de esos objetos o documentos que acreditan ese objeto. Esa es otra forma de violar los sellos públicos. Y el artículo 363 que nos habla, quien sustraiga, suprima, destruya o altere, algún instrumento, acta o documento que pertenezca o repose bajo la custodia de una oficina, será sancionado con prisión de seis meses a dos años o su equivalente en día a multa de reto de fin de semana. Vamos a quedarnos en ese tipo penal. Fíjese, sustraiga, suprima o destruya o altere algún instrumento, acta o documento que pertenezca o esté bajo la custodia de una oficina. Si usted hace documento que está bajo la custodia de una oficina, entiéndase pública, porque estas son figuras delictivas que están dentro de los delitos contra la administración pública, porque de llevarse a cabo le afectan, usted está incurriendo en el delito de violación de sellos públicos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y aquí se agrava la pena de dos a cuatro años de prisión, si ese agente o victimario es un servidor público. Fíjese que en todos los artículos que estamos aquí analizando, y para aquellos estudiantes que me siguen que no son de Panamá, este tipo penal está empezando con un pronombre personal indeterminado, ¿quién? Esto me está indicando la característica del sujeto activo, agente o victimario. Me está diciendo que puede ser cualquier persona, porque aquí es un pronombre personal indeterminado. Y se va a constituir en un agravante cuando ese sujeto activo, ese agente o victimario, deja de ser cualquier persona, es decir, se reviste de características específicas, ¿cuál? La condición de servidor público. Y aquí me habla, en una segunda parte, si el perjuicio causado ha sido leve, o el autor ha restituido íntegro, no en partes, es decir, en su totalidad, el instrumento, el acta o el documento, sin haber derivado provecho de esto, la sanción será reducida hasta las tres cuartas partes. Si la entrega se verifica en las condiciones expresadas, después de iniciado el sumario y antes de que se haya dictado el autodenjuiciamiento, la sanción se reducirá hasta la mitad. Esto es, en síntesis, el delito de violación de sellos públicos. Bien, mis queridos cibernautas, nos veremos en la próxima cápsula educativa. Recuérdese suscribirse al canal. Si no lo ha hecho, si ya está suscrito, mantenga la suscripción. Recuerde que esto es gratis. Denle like al video y si fue de su agrado, compártalo. Dios los bendiga ricamente y nos veremos, nos vemos pronto en la próxima cápsula educativa. Hasta luego. Gracias.